El circuito apagado en la provincia por déficit de generación, con 31 circuitos de distribución primaria afectados en el día de ayer, solo se repitieron dos. La carga se cerró a las 6 y 44 de la tarde. Tuvimos en la noche una situación en la zona de Río Cauto, pero las labores se ejecutaron sin afectación del servicio eléctrico. Fue el cambio de un transformador en el barrio de Melones, ubicado en una de las líneas de Cauto del Paso. Los linieros trabajaron, en breve tiempo se devolvió el servicio para este barrio y, repito, sin afectaciones para el resto de las comunidades. Hoy, con toda la carga cerrada, sin afectaciones de ningún tipo, ojo con el pico eléctrico, optimicemos y racionalicemos la energía eléctrica dentro de casa. La salida imprevista de alguna máquina en algún momento nos pudiera involucrar. Ojalá que no ocurra y que nos mantengamos así como estamos y que tengamos un fin de semana tranquilo. Pero puede suceder, Leticia. Es importante la pregunta que me haces porque ayer razonábamos lo siguiente. Todo lo que hablamos aquí se llama pronósticos. Es sobre la ley de las probabilidades. La generación y la carga, disculpen, la demanda es muy cambiante. Entonces está Guitera tomando carga y generando. Pero tenemos a Feltón 2 fuera todavía y nos queda una máquina de rente fuera. Afortunadamente se incorporó otra unidad de 10 de octubre, central termoeléctrica de Nuevitas. Y eso, pues bueno, ha traído como para bien de todos nosotros que no hayamos tenido apagones desde ayer a las 6 y 44 de la tarde. Pero es importante que concienticemos que debemos tomar todas las medidas y optimizar el uso de la energía eléctrica dentro de casa. Porque de salir alguna máquina de manera imprevista, sí se involucraría la demanda, la generación en alguna situación y se traduce con apagón. En la jornada anterior, tampoco hubo afectaciones, digamos, por ningún tipo de avería en alguno de los circuitos de la provincia. Exacto. La situación en el barrio de Melones, hubo un disparo en la línea del 55-45 que alimenta a todas las comunidades y barrios del municipio de Bartolomé Mazoy, la subestación de la curva, que geográficamente es de Manzanillo, alrededor de las 10 y 22 de la noche. Pero fue por un disparo de cierre y resierre. Por muy poco tiempo estuvo afectado el servicio eléctrico. Excepto esas cuestiones. Hoy es viernes y quizás pudiéramos tener un fin de semana más tranquilo con respecto a los apagones, Leticia. Es el deseo de todos nosotros que transcurra el fin de semana tranquilo. Mañana sábado, con todo el mundo en casa, nuevamente, todo el mundo quiere hacer las tareas propias de las faenas domésticas. Vamos a planificarnos, vamos a ahorrar un poquito. Si ahorramos, la demanda se mantiene estable y generación y demanda son directamente proporcional. La una lleva a la otra. Si una de las dos se desestabiliza, obvio, la otra cae. Y, ojo, nuevamente, medidas organizativas, sobre todo con la cocción de los alimentos. Para que si ocurriera alguna situación propiamente técnica de esto que te habló, de que saliera alguna unidad de manera imprevista, pues bueno, pasaría. Leticia, como quiera que hoy disponemos de tiempo que no hay una situación como la hemos vivido en los últimos días con la generación de electricidad, apagones, o sea, podemos hablar también de un tema que hace días estaba esperando para abordarlo contigo por la importancia del tema y tiene que ver con el cobro del consumo eléctrico. Si tuvieras información, sé que, digamos, se ha hecho público, que se utilicen las plataformas digitales, que las entidades de la empresa eléctrica no están cobrando en sus ventanillas. Ahora bien, hay un grupo de consumidores que han manifestado su inquietud porque, digamos, no ha pasado el lector cobrador. Y entonces se habla de un cobro del consumo eléctrico a partir del promedio de esas personas. ¿Qué información pudiera dársele a los televidentes a esta hora del mediodía si la tuvieras? Y si no, bueno, buscar entonces la respuesta para el próximo lunes. Yo te propongo para el próximo lunes la respuesta. Comercial es un tema muy amplio y muy delicado. Muchas personas han llamado a 188-88 con estas mismas inquietudes. Y me ha tocado decirle, por favor, permítame tener un tiempo para investigar con el director de comercial o los directores de comercial de los municipios cómo se establecerá ese pago. O remitirlos a las oficinas comerciales. En algunos casos le pido la posibilidad de conocer sobre el caso porque las oficinas comerciales, la mayoría de nuestras provincias, están cerradas. Manzanillo, por ejemplo, tuvo un evento de muchos electores cobradores aislados. El director de comercial del municipio también aislado. Otras situaciones también en Río Cauta, en Bartolomé Mazó, en nuestro propio Bayamo, en muchos municipios. Entonces yo te propongo, si bien coordinar que esté un especialista de comercial aquí para el lunes o coordinar una respuesta adecuada, bien completa, bien concreta, entendible para que podamos solventar esta situación. Creo que sería lo mejor porque además es una preocupación también en un número importante de personas que nos están viendo a esta hora del mediodía. ¿Podemos reiterar la situación en cuanto a la generación eléctrica hoy en el país y cómo se revierte en Granma, Leticia? Guitera sincronizada, tomando carga, levantando un poco y generando. 10 de octubre con su máquina que estaba afuera, que ya se incorporó, pero nos queda Felton 2 y Renté fuera de línea. Con estas dos debemos andar con mucho cuidado. Gracias, Leticia, por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. Te vamos a estar esperando la próxima semana. Por su importancia, voy a reiterar estas dos notas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Bayamo. Se le informa a los alumnos de 12 grados de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Bayamo que el día 28 de septiembre a las 9 horas deben estar en los habituales puntos de recogida para su traslado e incorporación a la escuela. Se le informa a los padres de los alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Bayamo que durante los días 27 al 30 de septiembre se realizarán reuniones de padres por municipios. El día 27 corresponde a Jiguaní, a las 9 horas en el sector militar. El propio día 27 corresponde a las 11 horas al municipio de Guisa, en la secundaria básica Batalla de Guisa. En Río Cauto, la reunión se va a efectuar el día 28 a las 10 de la mañana en el sector militar. En Buey Arriba, el día 29 a las 9 horas en la secundaria básica Senen Meriño. En Cautocristo, el día 29 a las 1 y 30 de la tarde en la secundaria Giraldo Morales. Y en Bayamo, el día 30 a las 9 horas en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos. De esta manera, vamos despidiendo nuestro panel informativo de hoy viernes. Volveremos a encontrarnos el próximo lunes. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 11, 12, 6, 6, 7, probando, 1, 2, 7, probando, 1, 2. Gracias.